Buenas noches, esto es un homenaje a un grupo y a dos personas que marcaron leyenda en la música cristiana, Torrefuerte, esto es una de las mejores canciones de la historia de la música cristiana. Serenata, serenata espiritual. No, ya no quiero cantar por cantar, no quiero más falsedad, ya no quiero mis labios mover para ofrecer pero nunca amar y para decir pero no vivir, para cantar por cantar. En mi vida voy a dar un concierto de verdad y cada día sin hablar te llevaré serenata espiritual. Señor, yo sé bien que te gusta escuchar esta canción de humildad. Ya no quiero mil notas cantar, para ofrecer pero nunca dar y para decir pero no vivir, para cantar por cantar. En mi vida voy a dar un concierto de verdad y cada día sin hablar te llevaré serenata espiritual. Con todo mi corazón Señor, llevaré ante tu altar. De serenata espiritual. En mi vida voy a dar un concierto de verdad y cada día sin hablar te llevaré serenata espiritual. Te llevaré serenata espiritual En mi vida voy a hablar En mi vida Un tiempo de verdad Y cada día sin hablar Te llevaré serenata espiritual 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 Oh Jehová Santo, Santo, Santo Oh Señor, Santo, Santo, Santo Santo es tu nombre Santo es tu nombre Oh Jehová Gracias Al Rey toda la gloria A Cristo Jesús ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.